¿Qué tal mi gente? Bueno, menudo momentazo nos regaló ayer Sofía su scum, no para bien, yo entiendo por lo que he visto, sinceramente creo que no se defiende nada bien, yo veo que va con malicia, que hay cosas que bueno, que no ha superado, que está reventada totalmente, veo que ha intentado atacar a Alejandro Nieto, que es un niño ahí que bueno, a ver, si tú no le pinchas él no ataca, un niño que me parece que es bueno, siempre y cuando, insisto, no lo ataques, ¿no? Y en un principio incluso no se habían tomado ni muy mal los ataques a Tania, a su chica, a ver, a todo el mundo, cuando nos tocan a nuestras familiares, a nuestras parejas, a nuestros hijos, evidentemente pues nos duele, ¿no? No obstante, Alejandro Nieto se mantuvo ahí un poco como diciendo, yo no sé qué me estás contando, la película que me está contando, sacando cosas del pasado, porque la chica, por lo visto, Tania le fue infiel en el pasado a Alejandro Nieto, y bueno, Alejandro Nieto lo único que le daba a entender, que bueno, que hablara de él, ¿no? Que era el que estaba en el reality y que hablara cosas de él. Bueno, no obstante, ella seguía, 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 hasta que le dio la vuelta a la tortilla de tal manera que no he podido parar de reírme más nunca, la verdad que le ha dado la vuelta a la tortilla de una manera impresionante, así que si os parece, vamos a reaccionar a este clip que ya os digo que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Y cuando te ha visto Tania? ¿Qué te ha dicho? Es que Tania me ama. Fijaros, ¿eh? Está hablando Alejandro Nieto, de él, de su concurso, de su chica, no se ha metido con nadie y de repente salta Sofía. Yo lo sé, yo lo sé. Esté gordito, esté flaquito, al final eso pasa. Lo de que te ama, no sé yo, porque los cuatro días que han estado en Honduras, los familiares, Kiko me ha dicho que estaba ya empezando a sentirse pues demasiado... La gente ya se ríe, o sea, ya Dar y compañeros se ríen como diciendo, vamos, poco más que Kiko Jiménez, que sabemos que es un tipo bastante suelto, delante de cámara, imaginaros detrás, y ahora se supone que es al revés, ¿no? Que Tania, que además que es una chica, parece ser que bastante tímida, otra cosa que luego la conozcas y tal, pero bueno, en fin, como que Tania le ha estado tirando la caña a Kiko Jiménez. O sea, nada más y nada menos que a Kiko Jiménez sabiendo cómo es Kiko, sabiendo cómo se llevan entre ellos y sabiendo que lo puede contar, ¿no? O sea, esto no se lo cree nadie, ¿no? Tania tuvo que parar en seco, porque se estaba equivocando. Tania se estaba equivocando con Kiko. Estás diciendo mierdecita. Ojito, Olga, de fondo, ¿eh? Ya está metiendo mierdecita, ¿cómo las conocen todas? Bueno, Lola también no para de reírse, queda por con cada chorrada a Dara de Sofía, en fin. Estás diciendo que Tania durante los cuatro días que estuvo con Kiko... No lo quería decir, Sandra, no lo quería decir porque a mí me parece, bueno, que cada uno es como es. Puede ser que Tania sea, pues, muy simpática o más de la cuenta, pero para que Kiko me diga eso, lo es, ¿no? Sí, es simpática, claro. A la vista está, ¿no? Ya lo sabemos también, ¿no? Es el juego que han llevado durante todo el concurso. Fijaros lo sucia que es sacando cositas del pasado cuando ella también ha sido infiel a otros chicos, como recuerda Alejandro Albalá. O sea, que tiene un historial bastante amplio, Sofía, como para que ella encima vaya comentando cosas de terceros, ¿no? Y todo porque le ha molestado que haya comentado el vídeo del beso. O sea, le ponen el vídeo del reality y ahora, ¿qué tiene que ver Tania que no está en el reality para que hable de ella? Porque yo entiendo que a Alejandro Rubio, a Alejandro Nieto, perdón, le ponen el vídeo y él lo comenta, ¿no? Él lo comenta. ¿Le parece un beso o no le parece un beso? ¿Qué relación tienen? Pero no te lo quería decir, ¿sabes? Lo que pasa es que tú ya te has pasado con el temita este, de Bosco y de mí, te has pasado. Pero espérate, a vos ves. Así que si hablamos, hablamos todo y lo contamos todo. ¿Me escucha? ¿Qué culpa tengo yo que ponga una imagen y se haya tratado de ser esa imagen? No, te has querido dar a entender que había no sé qué. Y yo me he callado, porque cuando me lo contó Kiko no dije nada ni dije, mira, Kiko, igual has tenido una percepción tuya. Pero que han puesto un vídeo que yo no tengo culpa. A ver, os traduzco un poco lo que yo creo que realmente ha sucedido, ¿no? Kiko Jiménez se le ha ido un poco la mano con ella, en el sentido de que quizás es una percepción mía, ¿eh? De que yo creo que ha podido pasar, es una teoría. Yo creo que seguramente Kiko Jiménez haya metido la gamba y la haya mirado más de la cuenta, arriba, abajo, estando en bikini o lo que fuera, o yo qué sé, o algún comentario o algún piropo y habrá dicho, Kiko, ojo, voy a decir que es ella la que me ha tirado la caña, no vaya a ser que ella sea la que cuente lo contrario. Pero si lo cuento yo primero, ¿vale? Y yo creo que van por ahí los tiros. Que ha sido él, el que le ha tirado la caña a ella, se ha dado cuenta tarde y ha dicho, uff, pues bueno, voy a inventarme que ha sido ella la que me está tirando la caña a mí. Esa es mi teoría, ¿no? Es como Sofía siempre va lo que más duele, porque sabe que Alejandro... Que no me da la vida, que no me da la vida, Lola, que voy a organizar, voy a organizar, porque... Yo que por quinta vez digo que esto es una, no sé, una noche de celebración y lo estamos poniendo complicado, sí, sí. A ver, tú con las imágenes... Dice Alejandro, y lo es, dentro de lo que cabe, ¿no? Y Sofía con una cara de mala leche. Has insinuado que... ¿Yo? Sí, déjame acabar, déjame acabar, déjame acabar. Que si no me dejáis acabar la frase, que ahí había más gente, que esto estaba como estos acercamientos con Bosco y Sofía, que la cucharita y que más gente lo había visto, y que ahora que nadie hable... No, Sofía con todos, Sofía con Abraham, Sofía con Logan, con todos. Es verdad que ha tenido una afinidad con los tres, ha tenido un feeling de amistad y tal, y que estoy diciendo yo que no. Sí, pues como tu novia con Kiko, un feeling de amistad que cada uno le puede... Para que os fijéis, ¿no? De nuevo vuelva a recurrir a la novia que no está en el reality. Estamos hablando de que ha tenido feeling con Logan, sí. Ha tenido abracitos por la noche antes de irse a acostar, ella pidiéndoselo a él, sí, lo hemos visto y lo hemos comentado aquí. Con Abraham, ¿ha tenido tonteillo? Bueno, lo podemos malinterpretar, ¿no? ¿Por qué no? Está en el reality, ha habido momentos muy tiernos entre ellos, y con Bosco más de lo mismo. Seguimos sin entender aquel vídeo, por más que intenten decir uno el otro, el otro la una, y no sé qué pasó. En fin, pues es reality, pero que vuelva a sacar ahora a Tania, que ni siquiera ha participado de colaboradora. Creo que ha ido solamente una vez a defenderlo, porque ha ido siempre el padre de él. Bueno, me parece un poco lamentable, ¿no? Que tenga que recurrir a eso, ¿no? Puede interpretar de una manera, pero si nos ponemos a ir donde queremos ir para hacer daño, vamos con todo. Ay, no, 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 qué vergüenza ajena, me sabe. Vamos con todo. Pero, Sofía, mírame, 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 qué daño voy a hacer yo de unas imágenes que se han visto, coño. Bueno, puede ser que le haga daño, ¿no?, a la persona que lo está viendo fuera en... Pero daño se lo hace tú, no yo, en acercarte tanto a una persona. Tania te lo puede hacer a ti con Kiko, que no lo has visto, pero... Una comparativa totalmente lógica, ¿no? O sea, algo que nosotros no hemos visto, que ha visto Kiko Jiménez, es decir, Kiko Jiménez... Fijaros, el teléfono es cacharrado. Kiko Jiménez le cuenta a Sofía y ahora Sofía nos lo cuenta a nosotros. Y habrá que creerse lo que ha visto Kiko Jiménez con sus ojos, ¿no? Que habrá que creerse su versión, ¿no? Ahí está el Edson, te quiero decir, y si ha sido así con Kiko en cuatro días, no me quiero imaginar cómo ha sido un mes y medio fuera, porque, bueno... Sí, sí, la teoría es muy bonita, pero habrá que creerse lo que dice Kiko Jiménez, ¿no? Yo creo que eso es un escudo que ha cogido Kiko Jiménez porque se le estaba yendo a la mano con ella, quizás. Que queriéndole ligotear o algo así. Ya lo sabemos, ¿no? No es algo nuevo tampoco, que nos sorprendería a todos. Sofía, tú eres la menor. Aquí ya empieza Alejandro Nieto, si os dais cuenta, aquí ya empieza Alejandro Nieto a saber defenderse. En un principio estaba tranquilito, quería cambiar de tema, quería que Sandra le preguntara, pero ya le estaba desconectando un poco del tema y dice, ahora sí te voy a dar con todo. Qué vergüenza ajena, ¿verdad? Porque si ponemos a hablar del pasado, tú tienes un currículum... Sí, pero... Me prima. Te digo que tú tienes un currículum guay, ¿eh? Sí, pero bueno, al final lo digo, lo digo. No lo expongo y me quedo callada, lo cuento. Bueno, a ver, ya está, pero que... Habla de mí, habla de mí. Yo he sido infiel o yo he hecho algo que pueda perjudicar a mi relación. No, tú no, tu novia. Pero yo no, yo hablo de mí, habla de mí, de mi novio de Alas, habla de mí. Sí, sí, hablo de ti. Yo he hecho infiel o algo por decirlo, no, no, pues no tengo más que hablar de este tema. Por eso. Muy bien. ¡Bravo! 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 Pero es que encima Sofía, con qué vehemencia, cuenta las cosas como si eso fuera una verdad. Porque es que se ha dicho Kiko Jiménez, ¿vale? O sea, hay una persona con mayor credibilidad en el mundo que Kiko Jiménez. La culpa no es mía. Totalmente, la culpa es de tu novia. Sería de mi novia. Bueno, pues ya hablaré yo con ella. Eso es. Habla con ella, bien. Pero es que culpa mía no es, ¿no? Habla con ella. Yo soy infiel o algo, no. Que para que Kiko me diga que tuvo que cortar por los anos, cuidado. Bueno, ten cuidado con Kiko, con las hondureñas, que también nos enteramos de Cofita, ¿eh? Bailando con las hondureñas. Madre mía. Las cuatro y hasta las siete de la mañana. Hasta las siete de la mañana bailando con las hondureñas. No quedó a saltar Copi y, bueno, en este momento fue un show, ¿no? Bailando con las hondureñas, madre mía. Bailando con las hondureñas. Sí, sí, es lo que a mí me ha parecido, ¿no? Como que vale, vale, tú empiezas ganando, pero luego te meto seis, ¿no? Como se lo pasaron, por eso que yo creo que algo te ha pasado viendo. ¿Y el tuyo también se lo pasó muy bien? Sí, sí, pero porque las volvió locas a todas. Pero es que a tu novia la volvió más loca de la cuenta, por lo visto. Es que mi novia es guapa. Pero espérate, 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 porque aquí llega un momento increíble, porque dice, porque ella ahí ya estaba como retomando, ha visto ahí una vía, dice, pero es que con mi novia y verá lo que responde. Es el problema. Yo creo... Es que esa es la teoría que yo os he dicho antes, no es descabellada. A lo mejor era Kiko que no se da cuenta de las cosas que hace. De hecho, va a ser un símil, ahora Alejandro Nieto, con lo que le hizo a Dara en pleno directo, de uy, qué pierna más bonita, ¿no? Como queriendo hacer pupita, precisamente, bueno, con todas las, no sé si sarpullidos que tenía en la pierna, quiso hacerle daño con ese tema, ¿no? Pues ya sabéis que, bueno, una mujer que normalmente se depila, joven y tal, pues quiere tener las piernas muy bien. Y para muchas, cuando ha tenido algún problema en las piernas, pues es un trauma, ¿no? Y aquí estuvo muy mal Kiko Jiménez en su momento. Pero fijaos aquí a Alejandro Nieto, que está bastante atento y teoriza bastante bien. Y ojito que él no sabe, él no sabe lo, o sea, lo que le dijo a Dara de las piernas, ¿eh? Pero como sabe que le contó esta historia, pues aquí la ha dado, aquí la ha dado bien fuerte. Y ahora tu novia a mi novia, chavala, para que lo sepa. Tu novia a mi novia, que es muy guapa los cuatro, ¿eh? Yo creo que los cuatro podrías organizar entre los cuatro, si podía pasar algo. Que pase Kiko e lo cuente. Que lo cuente. Pues Kiko, por favor, yo no sé dónde estás, si está por aquí Kiko. Pero que entre Tania también, ¿no? Entre Tania. Pero, 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 Tanda, Tanda, por favor. No, 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 yo quiero que, yo quiero estar guay, ¿no? Yo no quiero este tema. Vas a estar guay, pero es que yo acabo de descubrir que en vez de Superviviente Sol Estar, ellos han vivido un nuevo formato que podría ser la Isla de las Tentaciones. Claro, claro. Ahí en Honduras o no sé por qué. Ah, pregúntale a Sofía si iría a la Isla de las Tentaciones, que es la primera que dijo. Ojito aquí, que encima para colmo Sofía le da la razón, ¿eh? Bueno, va a saltar el copy. Bueno, es que ahora va y dice que sí. Bueno, señorías, no hay más preguntas, ¿no? Yo creo que ya lo dejamos por aquí. Y la verdad que menudo baño le ha pegado a Alejandro Nieto, a Sofía, a su school, que intentaba hacer daño con cosas de fuera. Me ha parecido bastante desproporcionada que quiera ser pupita con cosas de fuera. Una vez más, tanto Kiko Jiménez como ella, de verdad, son bastante sucios a la hora de dañar a la gente cuando se creen que están siendo atacados o simplemente, no sé si es por show televisivo. Evidentemente yo entiendo que cuando alguien es así, es así dentro y fuera de la televisión, ¿no? Entiendo que uno puede exagerar un 10 o un 20% su carácter o exagerarlo, pero ser siempre así, uff, la verdad que buenos dos se han juntado, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Adiós, un saludo.